Acabamos aquí la ruta en coche al monasterio de Santa Cristina de Rivas de Sil. En este recorrido sólo hemos comentado una mínima parte de lo que Parada de Sil puede ofrecerles. Como decía Vicente Risco refiriéndose a Galicia, puede ser ella pequeña en extensión, pero en Hondura, en entidad, es tan grande como quieras. Cada tierra es como si fuera el mundo entero. Pero podrás recorrerla en poco tiempo, podrás volver a recorrerla una y otra vez. No conseguirás andarla del todo. Y cada vez que la recorras, encontrarás cosas nuevas. Esperamos que haya disfrutado plenamente de su visita guiada con Blue Guía por este maravilloso recorrido. Por favor, recuerden devolver el dispositivo GPS, si no van a utilizarlo para descubrir otros encantos de Parada, como el embalse de Edrada, o las rutas peatonales de Castaños y Carriozas, y PRG 98. También, pueden descubrir ya sin la guía GPS, la maravillosa ruta de senderismo del Mao. Deseamos que vuelvan pronto para descubrir más encantos, o repetir el paso por lugares de la comarca. Para más información, puede consultar las páginas web del Ayuntamiento en www.paradadesil.com, o la propia, de Blue Guía, en www.blueguía.com. Le agradecemos su interés, y le decimos hasta pronto.